Flores negras del pasar Pero este amor tan profundo limpiará tu corazón Porque estoy aquí contigo, date cuenta por favor No me importa lo que hiciste, lo que diga, jodirá Flores negras del pasado, sin perfume morirá Sabes te quiero así, porque me bastas solo tú Tu piel me sabe como gota y agua clara Vivir amándote es lo que quiero hacer Mi alma cautiva está pidiendo que te quedes Porque yo te pertenezco solo a ti, solo a ti Entre nubes de ensuelos voy a llevarte a vivir Caerá la pulpa el miedo sobre el mar eterno gris Y besándonos veremos flores blancas de renacer Y un perfume de romance nos abrazará la piel Sabes te quiero así, porque me bastas solo tú Tu piel me sabe como gota y agua clara Vivir amándote es lo que quiero hacer Mi alma cautiva está pidiendo que te quedes Porque yo te pertenezco a ti A ti A ti A ti Solo 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 a ti A ti Sabes te quiero así, porque me bastas solo tú Tu piel me sabe como gota de agua clara Vivir amándote es lo que quiero hacer Mi alma cautiva está pidiendo que te quedes porque yo te pertenezco Solo a ti, solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti